No es por presumir, pero tengo que admitir, estoy perro pa'l negocio Con habilidad, también personalidad, el carácter ya lo porto Dijeron ser de oro y se les pegó el imán, va y con la gente corriente Yo no acepto menos de lo que cuesta mi paz, que lo sepan los dementes